solamente las diapositivas, es decir, el PDF que normalmente les preparo como síntesis solo estará quizá de los primeros temas, porque a partir de el siguiente tema que veremos, que es la parte de la reforma liberal en adelante, ya he hecho modificaciones, entonces no está actualizado el material. Igual, se los voy a liberar, ¿verdad?, con lo que había, pero claramente hay que volver también a las diapositivas. No hay contraseña, Erika. Hay que volver siempre a las diapositivas porque el contenido prácticamente va a salir de ahí, ¿verdad? Así que, lamento no tener actualizado el material de la síntesis que les preparo ya por cortesía, ¿no?, porque en realidad con las diapositivas es más que suficiente. Pero, conforme, no sé, no sé cómo irá a estar a tiempo, no les quiero prometer que les voy a poder agregar los contenidos que he actualizado a esas síntesis, pero si me queda tiempo, lo logro hacer quizá en el fin de semana y se lo logro liberar ya actualizado, ¿verdad? Pero no quiero prometerles eso porque no sé cómo irá a estar de tiempo los fines de semana. Bien, vamos a continuar con el contenido. Antes de continuar también, quiero hacer un paréntesis también de... Siempre suelo ser bastante crítico en mis clases. El día de hoy tuve una llamada de teléfono anónima. Ni tan anónima, porque como tengo un identificador de llamadas en el celular, con una app que permite ver quién llama y si alguien lo ha catalogado de alguna manera, la famosa True Color, y pues la llamada que recibe de anónima es de un supuesto espía del gobierno de Mercelaya. Así apareció catalogado, espía de Mercelaya. Alguien lo tenía identificado en el True Color y me apareció a mí. Por eso no le contesté a la llamada. Es decir, hay cierto interés sobre mí a partir de ahorita. No sé, yo no he dicho... He hecho siempre humor político en mi cuenta de Facebook constantemente para todos los gobiernos liberales, nacionales, en el gobierno de Maduro, en el gobierno de Mel, en el gobierno... Siempre he hecho humor político, tratando de no llegar al grado de ser tan crudo, por lo menos. O sea, no humor liviano, pues. Pero sí, también aprovechando de vez en cuando hacer mi crítica a los gobiernos, por lo que sé que se está haciendo mal y que hay pruebas de eso. Pero el hecho de que haya alguien intentando indagar sobre quién soy, ya eso me dice de que realmente este gobierno está muy enfermo. O Mercelaya está muy enfermo. Enfermo de poder. Y pues yo no puedo atentar contra el gobierno de Mercelaya porque soy un hombre de paz. Si tengo algún arma, será pues nada más mi crítica, mi palabra. Y si eso les molesta, pues qué cobardía, ¿verdad? Tenerle miedo a la libertad de expresión. Yo siento que esa es una gran cobardía, realmente. Tenerle miedo a la opinión de alguien. Los escuadrones de la muerte sí han existido, Kenneth. Sí han existido. De hecho, se le acusa... Pasó a proceso ilegal el caso del escuadrón 316, ¿verdad? Que fue catalogado como escuadrón de la muerte en los años 80. Claramente que detrás de todo ello hay una persecución también ideológica, ¿verdad? Porque son los socialistas o comunistas criticando al gobierno y a sus fuerzas armadas que a veces han hecho uso de su poder para amedrentar, para incluso hacer presos políticos o incluso tal vez hasta matar. Pero el caso de Billy Joya, que es uno de los personajes que han sido señalados, él se ha defendido constantemente, incluso sacó un libro contando la parte de su verdad, de cómo lo han acusado como ser el encargado del 316 cuando había cantidad de gente metida ahí, pero a él le han caído prácticamente todos los muertos y él se ha intentado defender, ¿verdad? Hay que leer el libro de él para ver cuál es la verdad que él presenta. Yo no he tenido la oportunidad de leerlo, pero sí lo he visto en entrevistas. Sí ha existido eso, tanto en los gobiernos de izquierda, de izquierda, como de derecha a nivel latinoamericano. Pero si algo hemos aprendido a lo largo de la historia es que tenemos que ser los más verdaderos y correctos siempre, aun cuando eso conlleve a la muerte. Y más si somos cristianos, pues. El cristiano no puede sentirse amedrentado por las fuerzas de este mundo. Como dice la palabra, no temáis a los que matan el cuerpo, sino tener miedo a aquel que puede acabar con el alma, a aquel que puede acabar con la vida eterna. Y, por tanto, el único temor que debemos tener es un santo temor a Dios, ¿verdad? Que es el único que tiene potestad sobre nuestra existencia. Pero los que matan el cuerpo, a eso no hay que tenerles miedo, ¿verdad? Hay que tenerles lástima, porque hay un juicio preparado para ese tipo de gente. Pero quería comentarles esto de que estoy bajo esa supuesta vigilancia de gente ligada al gobierno de actual, para que vean también cómo está actuando el gobierno, ¿verdad? Yo soy un hombre de verdad y trato de manejarme en la verdad lo más que puedo. Y aunque temo más por la vida de gente de mi familia, más que por mi propia vida, trato de ser lo más prudente lo más que puedo, ¿verdad? Y aún así, aún con lo que uno dice, y yo siempre que he tratado de hablar de cosas de política, he tratado de hablar con el mayor respeto posible cuando se trata de casos legales. Ahora, cuando se trata de cosas que todo el mundo lo comenta, pues me hundo también a la fiesta, ¿verdad? A lo que llamamos popularmente el rebane político, ¿verdad? De hacer las bromas que comúnmente la gente comparte, los videos que la gente comparte. Pero cuando se trata de temas más polémicos, ahí sí trató de hablar con la mayor prudencia y verdad posible. Pero bueno, solamente quería comentarles eso. Hablando un poquito del tratado Clayton Baldwin, como le dijimos la vez pasada, el día de ayer, pues es un tratado entonces entre el gobierno de Estados Unidos e Inglaterra para liberar de alguna manera de esta constante intromisión y hegemonía que ha mantenido sobre las tierras de América Latina. El tratado dice muchas cosas. Entre lo más importante del tratado, quiero resaltar un pequeño fragmento. Este fragmento que presento a continuación. El 19 de abril de 1850 se firma este tratado donde se llega a establecer que ni Estados Unidos ni la Gran Bretaña podrán ocupar, fortificar, colonizar, ni ejercer dominio sobre alguna parte de Centroamérica ni hacer uso del protectorado de ninguna clase. Es decir, se le da total libertad en ese sentido. Aparece en el libro de Durón del año 1927. Darle libertad prácticamente. Las islas de la Bahía de alguna manera siempre van a quedar bajo dominio inglés hasta un siguiente tratado que va a ser el tratado de que van a firmar con José Santo Guardiola que se llama White Cruz. Ya vamos a ver el White Cruz que así se le llama ese tratado. Hasta ahí la Reina de Inglaterra prácticamente libera también las islas del Caribe, las islas de la Bahía, las tres populares que conocemos más Barbareta y otras que están por ahí como parte del territorio hendureño. O sea que prácticamente le da libertad, pero va a haber un pequeño problema, ¿verdad? Que va a generar este, esta liberación. Porque si bien es cierto, Honduras recupera parte del territorio nacional, pero genera un conflicto para Santo Guardiola. Veamos entonces a José Santo Guardiola a continuación. Va a ser presidente, el quinto presidente, de 1856 a 1860 y de 1860 a 1862. Durante su gobierno, pues intentó mantener buenas relaciones con la iglesia. Sin embargo, se van a dañar por una actitud que él toma. Primero, la actitud de ser muy lento para resolver el problema de las islas de la Bahía, que fue muy, muy laxo, ¿verdad? Para no puso mano dura, pues sobre ese problema. Y segundo, pues la actitud también que tuvo de indiferencia ante la violación de la Constitución. Que para aquel momento la religión establecida para el gobierno era la religión católica. Así estaban desde la Constitución de 1825, ¿verdad? Hasta 1848 todavía seguía siendo la religión oficial. Así que con la liberación de la iglesia de la Bahía y el problema que quedaba el protestantismo prácticamente en territorio hondureño, ¿verdad? Empieza el reclamo contra el gobierno de Santo Guardiola y la actitud de él, pues fue de alguna manera casi no darle importancia al asunto. Eso va a generar un problema, ya lo veremos. En 1839 los ingleses se habían apoderado por la fuerza de las islas de la Bahía y el territorio era Mosquitia. Recuerden que tiempo, que más o menos un tiempo después van a seguir intentando llegar acá. Y es que querían mantener de alguna manera el control cercano a Belice, que era la famosa Honduras británica. Entonces siempre estuvieron intentando llegar cercana a las costas, incluso de Honduras. Más adelante vamos a hablar incluso de una invasión de más de 8000, cerca de 8000 soldados que vinieron de las fuerzas británicas invadiendo Honduras. Y va a llegar a haber una guerra entre Honduras e Inglaterra. Una guerra muy sencilla en realidad. Al final, Honduras termina manteniendo el control, ¿verdad? De la zona. Y a Inglaterra le toca que al final pedir disculpas por el atrevimiento. Fueron recuperadas después del Tratado White Cruz el 28 de noviembre de 1859 entre Honduras y Gran Bretaña. Ya leeremos un pequeño fragmento de ese tratado. Verán con gran lentitud, dicen los instaladores, especialmente Martínez, en su obra de 98. Guardiola, el 28 de abril de 1861, lanzó un decreto en el cual se reincorporan las islas a la soberanía hondureña. Desde a partir de 1861. Veamos un poquito ese tratado de White Cruz para que veamos qué es lo que realmente establece. Desde el año 1859 está obviamente dos personajes representando al gobierno de Honduras y otro representando al gobierno de Inglaterra. En este caso, es el delegado o designado por Honduras, Francisco Cruz. Y por otro lado, está Sir Lennox White, que es el encargado por la Gran Bretaña. Parece más mexicano por la forma de vestir de aquel momento. El tratado, de alguna manera, se llega a establecer cierta libertad para muchas de las islas que estaban en manos de Inglaterra, especialmente las siguientes. Las islas de Guarroatán, Guanaja, Utila, Elena, Barbareta y Morat, conocidas como las islas de la Bahía, dice. Su majestad conviene reconocer que estas islas situadas en la Bahía de Honduras son parte prácticamente de la República de Honduras. Pero aquí viene el problema de este tratado que la reina va a poner una condición y la condición que va a poner es prácticamente obligar al gobierno a dejar en total libertad y sin ningún tipo de dominio prácticamente de la ley hondureña sobre la libertad de culto de la gente que vivía en las islas de la Bahía. La condición fue esta. Los habitantes de dichas islas no serán molestados en la posesión de cualquiera propiedad que en ellas hayan adquirido. Y ahí, de acuerdo, el Estado tenía que respetar la propiedad que cada uno tenía por historia en esas islas. Pero aquí viene el problema y conservarán entera libertad de culto y creencia religiosa en lo público y lo privado pero permanecerían en todo lo demás sujetos a la ley de la República. Esa fue la condición que la reina dejó que permitiera que prácticamente la iglesia que llamamos anglicana estuviese prácticamente y todas las demás iglesias derivadas en las islas de la Bahía. que el problema de esto es que obviamente para aquel momento esto era algo inconstitucional. Es decir, había que cambiar la constitución para poder dar este tipo de libertades en territorios hondureños, cosa que no se había hecho. Entonces empiezan reclamos de parte de los sacerdotes durante el gobierno de Guardiola que empiezan a ocupar incluso el púlpito para hablar en contra de esta actitud del presidente que se deja prácticamente ¿verdad? Deja violar prácticamente la constitución por fuerza de Inglaterra. Entonces genera un conflicto con la iglesia ¿verdad? Santo Guardiola que era católico ¿verdad? Un católico al parecer bastante bueno de los más conservadores porque incluso cuando ocurre el más grande problema que tiene con la iglesia se siente muy acongojado ¿verdad? Muy muy nostálgico del dolor que le produce pues esta situación y esta decisión que va a llegar a tomar el obispo de la época en aquel momento era Miguel del Cid pero en Vítero ¿verdad? que después pasó a ser el obispo del cabildo eclesiástico entonces cuando vio que se puso laxo Guardiola en resolver el problema de la autoridad de la iglesia en aquel momento entonces empiezan los sacerdotes como digo a incentivar cierto repudio y oposición contra el gobierno de Guardiola el reclamo era razonable como les digo para la constitución de 1848 desde el 25 hasta el 48 seguía siendo la iglesia católica por preeminencia la única religión del estado ya vamos a leer algunos avances de esta de estas constituciones para que vean cómo fue la evolución del artículo respecto a la religión el artículo 16 de 1848 decía la religión del estado será la cristiana católica apostólica romana con exclusión es decir sin permitir cualquier ejercicio público de cualquier otra sus altos poderes la protegerán con leyes sabias es decir los obispos pero ni estos ni autoridad alguna tendrán intervención ninguna en el ejercicio privado de las otras que se establezcan en el país si éstas no tendiesen a deprimir la dominante y los repúblicos es decir de alguna manera la oficial de la iglesia católica si llegara a venir otra iglesia no va a tener obviamente ningún tipo de intervención en el ejercicio privado de las demás o sea privado pero el problema es que en la condición de White Lennox la reina dejó claro que era también condición pública es decir que las iglesias tenían posibilidad de tener ejercicio no solo en lo privado sino también en lo público porque si solo se hubiese quedado en lo privado no habría habido quizás problema es decir que cada familia en el interior de su casa celebrara su forma de vida protestante no habría de problema pero el problema es que le están prácticamente exigiendo al gobierno el derecho de tener iglesias públicas que eso ya es empezar a tener preeminencia por sobre la religión oficial y es el problema que va a empezar a generar al no proceder Guardiola y enterar a la iglesia de que quería dar libertad de culto el obispo de Ercid le da la excomunión a Guardiola tremendo lío porque prácticamente en un arranque diríamos de cólera al obispo de Ercid se le ocurre darle excomunión que es prácticamente decir está fuera de la iglesia por cierto Guardiola o sea un hombre probablemente muy católico va a empezar a sentir esta angustia de decir la iglesia me expulsó es una cuestión que para aquel momento se entendía y se sigue entendiendo también que todo es comunión es prácticamente poner en riesgo la salvación porque es prácticamente pónganse en los apartos por ejemplo en la primera comunidad cristiana si los apóstoles en aquel momento hubieran expulsado a alguien de la comunidad ustedes creen que según la doctrina de la misma iglesia aquella persona expulsada tendría posibilidad de salvación pues para aquel momento no porque cualquiera que está contra la iglesia de Cristo no puede estar obviamente verdad con la posibilidad de poder adquirir salvación verdad todo aquel persigue la iglesia de Cristo todo el que se opone a Cristo no puede tener verdad posibilidad de salvación según la doctrina cristiana pues para dos mil años después la iglesia sigue teniendo esa autoridad de poder determinar quién es parte de la iglesia y quién no pero aquí viene un problema que como lo voy a poder decir lo hizo a título personal verdad no considerando la potestad total de la iglesia sino a partir de su propio arranque de disgusto entonces empieza Guardiola a tomar la en consideración qué hacer para solucionar aquel problema y se le ocurre pues mandar cartas al Vaticano a través de un comisionado alguien encargado para que sirviera de notario totipotencial de alguna manera ante el Papa para poder llegar a un acuerdo al respecto así que hay una reacción y decisión de Santo Guardiola de mandar una carta al Papa de aquel momento que era Pío Pío Nono y le escribe en 1861 31 de enero la siguiente carta solo pequeño fragmento de la carta le escribe no puedo explicar ciertamente primero le escribe al obispo le escribe al obispo lo siguiente no puedo explicar ciertamente a ustedes cuán grave ha sido verdad el pesar que me causaron acontecimientos de tal magnitud y con la suerte de esa iglesia igualmente que la persona de ustedes no puede ser indiferente o sea le está diciendo no me dejen en el olvido verdad no me pongan en ese lado de comunión o sea quiere que reconsidere esa decisión Guardiola pues al no haber respuesta de parte del obispo puede decir pues manda de alguna manera verdad sabiendo que fue un arranque de parte del obispo pues se pone a mandar quejas al vaticano sobre todo porque claramente esta situación de la excomunión ponía en peligro la estabilidad y termina incluso en la iglesia destituyendo al obispo del sir cuando escribe ya al vaticano y de alguna manera llega al papa esa comisión de parte de don Carlos Gutiérrez que será el encargado plenipotenciario verdad dirigido al papa no no entonces ya el papa de alguna manera le hace le retorna al señor presidente verdad el hecho de deshacer prácticamente esa excomunión el papa le recibe nuevamente en la iglesia se regresa otra vez a una relación más diplomática entre la relación del gobierno de Honduras y el gobierno del vaticano y nombran a un nuevo obispo encargado de la diócesis que será Juan Félix de Jesús Cepeda y Cepeda les quitan del cargo del sir verdad el presidente deja de estar excomulgado y se vuelve a tener ciertos tratados de diplomacia con la iglesia así que se vuelve a un proceso un poquito de paz aún así la semillita de la discordia contra el gobierno de Guardiola ya había sido sembrada en la mente de algunos católicos incluso católicos que eran podemos decirlo radicales católicos que no perdonarían este atrevimiento de Guardiola ya la semillita de discordia había sido sembrada a pesar de este intento de llegar a la paz con la iglesia y eso va a conllevar a una catástrofe tremenda veamos lo siguiente primero veamos un poquito la evolución del artículo de 1825 el artículo 5 había establecido que el estado de Honduras profesa y profesara siempre inviolablemente la religión cristiana apostólica romana sin permitir mezcla de otra alguna aquí había imposibilidad del ingreso de cualquier otra religión siguiendo un poquito la dinámica de lo que eran los virreinatos que también en España era así el artículo 6 dice el estado la protegerá con leyes sabias y justas y no consentirá si hagan alteraciones en la disciplina eclesiástica sin consultar la silla apostólica o sea se asegura de que la iglesia tenga autonomía y que se le permita siempre mantener esa comunicación con el papo pero hasta ahorita por lo menos no aparece en ninguna de estos dos artículos ninguna idea de que el estado tenga que proteger económicamente a la iglesia no hay ninguna ninguna alusión al respecto solo el tema de las leyes permitirle prácticamente libertad total a la iglesia para 1831 el artículo se modifica un poquito dice la religión del estado de la católica apostólica romana con exclusión del ejercicio público de cualesquiera otra por si quedaba duda vuelven a decir que no hay otra que pueda ejercer públicamente esta religiosidad y debe defenderla y sostenerla defender y sostenerla es un deber del estado ahí aparece la palabra sostener a la iglesia que puede ser entendido de mucha manera quizá a nivel legal es una quizá a nivel económico sea otra lo cierto es que más bien en vez de ser el estado quien defendería a la iglesia económicamente por lo menos por lo que consta desde la época colonial y ya tardíamente cercana a la época federal es que más bien es la iglesia la que termina ayudando económicamente al estado porque los diezmos que se percibían esos diezmos se van a dividir y se van a compartir si bien es cierto una parte para el obispo una parte eran seis partes prácticamente las que dividían una parte para el señor obispo del diezmo una parte para el señor deán o decano verdad que actualmente se le llama decano pero en aquel momento se le llamaba deán una parte para el cabildo eclesiástico una parte para las obras de beneficencia o beneficio eclesiástico y había una parte también para los duques para los duques para los gobernantes para los alcaldes había a veces dependiendo de lo que dice en la región se le daba también un tercio perdón la mitad del diezmo se le daba al estado verdad había por así decirlo eran seis partes tres para la iglesia Dean Cabildo y el deán perdón Cabildo y obispo y las otras tres partes eran para el duque o eran para el encargado de la colonia o el gobernador así que no es cierto que todo el dinero se lo quedó a la iglesia verdad tenían que darle dinero también al estado hasta que llegan los gobiernos como en la época de José María Medina que empiezan a intentar pues eliminar el diezmo y se va a terminar de eliminar por completo hasta el gobierno de Marco Aurelio Soto cuando llega la nueva constitución de 1880 en la de 1839 aparece los deberes los derechos imprescriptibles de los hondureños son tributar a Dios culto según su conciencia aquí ya empieza a desaparecer poco a poco el privilegio de la exclusividad de la iglesia y empieza a abogarse más bien por la libertad de conciencia de quien cada quien puede alabar al señor como le da la gana pero aún así tenía el artículo 16 que sostenía que la religión oficial era católica apostólica romana verdad y también permitiría el ejercicio público de esta y de las demás que vengan a establecerse en el país sea protegido por el gobierno ahora aquí hay que entender el contexto para este momento no pareciera que se está refiriendo a de que van a permitir que otras iglesias protestantes vengan quizás se refiera al nombramiento de nuevas parroquias o al nombramiento de nuevas diócesis que eso sería prácticamente nuevas iglesias en diferentes lugares del país verdad por lo cual hay que entender quizás que a eso se siguen refiriendo porque aún para 1848 no estaba permitida verdad la la el culto público de las iglesias protestantes entonces hay que entender que aquí no se está refiriendo a permitir quizás las iglesias protestantes quizás cuando mucho verdad aquellas de forma privada y en 1848 que ya leímos verdad este artículo que se lo dejo ahí también que se mantuvo idéntico en la constitución número quinta en la constitución número sexta de hasta 1873 hasta ahí se mantiene prácticamente este artículo 15 de manera idénticamente redactada y pues actualmente en la en la de 1800 bueno desde la 1880 a 1882 1982 hay un cambio bastante drástico en la constitución de 1880 lo que ocurre es que se está dando en Honduras una reforma liberal y en esta reforma liberal impulsada por Macuarelo Soto y Ramón Rosa van a sostener la libertad de culto ya no van a dar el privilegio de la iglesia y por tanto el artículo cambió por completo a lo siguiente artículo 9 de profesar cualquier culto el estado no contribuirá no contribuirá al sostenimiento de ningún culto los cultos se van a sostener con lo que voluntariamente contribuían los particulares el estado ejercerá el derecho de suprema inspección sobre los cultos esto está bien a mí me parece excelente que un estado vigile que es lo que se está enseñando en las iglesias protestantes católicas y sectas porque pueden llegar a ocurrir errores graves ya les comentaré especialmente dos casos tres casos que ocurrieron cuando no se vigila bien a una religiosidad a un culto cualquiera conforme a la ley y a los reglamentos de policía relativos a su ejercicio exterior que fue lo que ocurrió a nivel de la falta de vigilancia de los estados yo estoy de acuerdo con que los estados deban vigilar el tipo de enseñanza de las iglesias para evitar lo que ocurrió también en el gobierno de Guardiola lo que ocurrió en Boco, Texas ahí por los años 70 lo que ocurrió en Johnstown en Guyana francesa también ahí por los años 70 70 creo que fue y lo que ocurrió aquí en Honduras lo que estuvo a punto de ocurrir en Honduras en la época de Pepe Lobo creo que fue fue para el gobierno de Pepe Lobo que ocurrió el querer ingresar una iglesia protestante que el gobierno se lo va a prohibir quiero platicarles brevemente sobre estos casos que les menciono primer caso lo de Santo Guardiola lo que Santo Guardiola va a sufrir es la persecución de la iglesia y eso va a generar un pequeño sector de radicales que van a querer hacer un complot de asesinato contra Guardiola peligroso no vigilar lo que la iglesia está enseñando cuando de repente se está impulsando este tipo de reacciones en el pueblo por eso es importante también vigilar no someter a la iglesia pero al menos vigilar y llamarla la cordura como no mucho basado en la ley segundo caso el de Waco, Texas en Estados Unidos apareció un hombre llamado David Koresh en Estados Unidos fundó una comuna llamada Los Davidianos que eran como 72 personas aproximadamente 72 exactamente creo que sin contar a David a David resulta que Estados Unidos empieza a enterarse poco a poco de ciertas irregularidades con esta iglesia y es que empezaron a haber rumores de que la iglesia tenía armamento guardado dentro de su comuna y es que al parecer la secta de David estaba preparándose para una supuesta para un supuesto armagedón metiendo esa idea idea milenarista en la cabeza de la iglesia les hizo creer que ya venía el fin del mundo para ellos entonces empezaron a obtener armamento para estar preparados además de ciertas irregularidades de tipo sexual moral que estaban ocurriendo como el hecho de que David Koresh prácticamente mantenía relaciones con la mayoría de las mujeres de esa comuna incluida las mujeres casadas a las que comúnmente se entregaban primero a David procreaban un hijo de David antes de casarse con el hombre que amaba estas acusaciones de la iglesia pues se pusieron en la voz de la mente obviamente de las autoridades quienes llegan al lugar para pedirle a David que salgan pacíficamente porque quieren hacer la investigación respectiva al ver que David no quiere salir empieza entonces el altercado de parte de la policía rodeando el lugar están desde toda la mañana prácticamente luchando para que salgan pacíficamente de pronto ven que hay armamento les piden que dejen las armas y de pronto un disparo les pegan a un policía y se armó igual que en las películas del viejo oeste disparos por todos lados a quemarropa a toda la gente no matar hubo gente que murió del lado de David y policías también que se han resultado muertos y heridos durante ese enfrentamiento al final David llegó al nivel casi de locura donde se le ocurre prácticamente envenenar a todos los miembros de la iglesia en una última cena y de último pues hizo explotar el lugar matando a 72 personas en esa famosa masacre de Guaco, Texas en Estados Unidos y en Guyana lo que ocurrió es que apareció un hombre no me recuerdo el nombre de ese pastor protestante que de pronto les hizo creer que él era la reencarnación de Jesucristo y también lo llevó a una última cena pero esa última cena prácticamente consistió en echarles cianuro en una limonada o bebida y al final hizo que 900 personas tomaran esa última cena y la mató mató 900 personas hay fotografías de eso pueden buscar la masacre de Guyana verdad y o busquen Guyana Johnstown masacre y van a ver las terribles imágenes de la gente muerta por esta secta que apareció allá por no vigilar lo que estaban haciendo lo del gobierno y en Honduras para la época no sé si fue de Pepe Lobo o Ricardo Maduro creo que en algunos de estos dos gobiernos pues resulta que llegó a Honduras la famosa iglesia creciendo en Gracia que estaban en más de 70 países donde querían meter un culto donde parte de las prácticas que el gobierno de Honduras consideró inmorales era prácticamente tatuar a todo mundo tatuándoles el 666 en el hombro verdad o incluso en la frente y en edades desde niños hasta adultos por esa situación de esas escuelitas donde prácticamente hacían estos tatuajes más la locura del señor de creerse a Jesucristo encarnado él se autodenominaba a sí mismo Jesucristo hombre pues eso al estado le hizo entrar en alerta y no permitirle y sacaron la iglesia de este país entonces por lo menos nos salvamos de cualquier locura que pudiera llegar a ocurrir con estas iglesias por eso digo que este artículo está bien porque realmente inspeccionar el tipo de culto el tipo de enseñanza la parte moral es importante para mantener obviamente el orden público y social porque claramente la religión como se mira en sociología es una de las tantas actividades que también prestan un servicio para la armonía social si van por buen camino y si no se vigila bien podría más bien provocar desestabilización social en 1894 también se garantizó el libre ejercicio de todas las religiones sin más límite que el trazado por la moral y el orden público así debe mantenerse para 1924 dice que la iglesia queda separada del estado la cual no podrá dar subvenciones a la iglesia si en algún momento en tiempos pasados en los últimos 40 años ha habido colaboración de la iglesia con el estado primero ya no se está violando la constitución porque ya este artículo quedó derogado es decir ya no hay no hay una una prohibición de que el estado pueda colaborar con la iglesia al contrario ahora son bueno siguen siendo dos fuerzas que pueden seguir colaborando la iglesia presta un gran servicio al estado tenemos hogares de niños hogares de ancianos que ese es deber del estado sería deber del estado cuidar a estos niños y a estos ancianos sin embargo quien desarrolla estas tareas es la iglesia es una forma de colaborar también además de poner en práctica la caridad cristiana pues es una forma de colaborar con el estado por eso el estado no puede olvidar este servicio que el irese está dando pero el tiempo pasado cuando quizá no había tanta actividad en ese sentido o pocas quizá un ojo pues no había tantos servicios como lo vemos hoy quizá por eso se llega a separar radicalmente entonces empieza a haber el gran divorcio de los dos poderes por el laicismo que empieza a aparecer a partir de las reformas liberales y ya para 1982 que es la última constitución que tenemos le pide a los ministros de las diferentes religiones que no puedan ejercer cargos públicos no debería haber por tanto pastores que se metan a diputados y sin embargo lo hemos visto ¿verdad? esa ley se ha violado por ejemplo don Eval Díaz que huyó de este país don Eval Díaz tenía fama de pastor había sido pastor se supone y después se metió a hacer prácticamente la mano derecha a Juan Orlando él no tendría por qué haber participado si era pastor sin embargo se le dio la oportunidad y miren el desastre en las circunstancias a la cual llegamos de corrupción entonces hay que respetar la ley yo creo que es importante respetar esta ley además vean la diría yo la prudencia del gobierno del 82 que quiere cuidar errores del pasado evitando que los mismos miembros de la iglesia se dediquen a hacer propaganda política invocando motivos de religión como diciendo Dios quiere que voten por tal presidente eso está prohibido no puede ningún ni pastor protestante ni sacerdote católico andar incentivando a que voten por tal partido cuando mucho puede llegar a decir no se debería de votar por tal partido ¿por qué? porque puede ser que contravenga los valores y la moral y en ese sentido también es una violación a la constitución entonces ahí si estaría en todo el derecho a la iglesia es decir por este partido no voten porque miren lo inmoral la inmoralidad que trae si ponen algo inmoral no debería votarse por él dado que también de alguna manera viola la constitución entonces ahí sería algo lógico pero comúnmente los sacerdotes no tratan de influir en ese sentido yo he asistido a muchísimas misas a lo largo de mis 41 años bueno por más de 36 años prácticamente desde los 8 años estoy lleno a misa de prácticamente 37 años de estar lleno a misa y en ninguna misa he escuchado a un sacerdote diciendo no voten por este político o no voten por este alcalde no hacen llamados morales al gobierno sí eso sí constantemente porque ese es el papel de ley y así debe mantenerse ¿verdad? entonces aquí hay una prohibición en el artículo 77 y se garantiza siempre la libertad de religión en Honduras siempre y cuando no contravenga la ley y al orden público vean cómo ha sido la evolución ¿verdad? primero la gran participación de la iglesia luego un divorcio total del poder político respecto al religioso una prohibición de meterse en temas políticos ¿verdad? y sobre todo cuando invocan a Dios para decir voten a Dios que Dios me reveló que votaran por este señor ¿verdad? de hecho hemos visto pastores en este país diciendo que han dado profecía en favor de tal presidente lo hemos visto ustedes han visto seguramente más de algún video de pastores hondureños hablando a favor del gobierno de Juan Orlando abogando para que la gente de alguna manera lo vea como alguien permitido por Dios y eso está prohibido según la constitución sin embargo aquí las leyes no se respetan ¿verdad? a pesar de esas circunstancias aún a pesar de esto y de los intentos de mantener la paz como les digo pues se prosiguió a lo que de alguna manera de manera diría yo yo lo pongo entre comillas porque de alguna manera un poco irónica ¿verdad? el que fue mi maestro de historia que es el Juan Ramón Martínez en su libro Honduras de las Fuerzas del Desacuerdo le llamó la guerra de los curas ¿qué consiste? en esta situación que los sacerdotes se oponen constantemente a predicar en contra del gobierno de Guardiola esto generó en el mundo católico los laicos católicos generó el plan de asesinar a Guardiola y al final de cuenta pues sí se cometió el magnicidio el 11 de enero de 1862 llega César Aparicio encargado de esta comisión de darle muerte al presidente a la casa del señor presidente Santo Guardiola en Comayagua ¿verdad? toca la puerta le hace ver que le están pidiendo que como que hay una cuestión urgente ¿verdad? mientras Guardiola se da la espalda el hombre le dispara a quemarropa matando al presidente de la república ocurrió entonces y esto generó graves consecuencias primero es el primer magnicidio y único magnicidio ocurrido por influencia eclesial entonces se le achaca a la iglesia el haber incentivado tanto repudio al gobierno que generó esta situación desgraciadamente para aquel momento fue así ¿verdad? y claramente que da mucha pena ver que la iglesia se ha metido a este desembroño por eso hoy en día la iglesia en la forma de educar a los seminaristas nuevos porque yo pasé por ese proceso llaman a la prudencia siempre en la forma de poder tocar los temas políticos porque realmente puede llevar a cosas graves como estas la iglesia está llamada a enseñar la rectitud moral y los valores evangélicos pero no a generar odio ¿verdad? contra un sistema de gobierno por lo cual yo les puedo asegurar que actualmente si algún sacerdote llegara a hacer esto será por cuenta propia pero por enseñanza de la iglesia no porque la iglesia ha aprendido de las lecciones del pasado y no está dispuesta a volver a ver capítulos como este por otro lado la iglesia marca el punto de su historia en que va a perder gran poder en Honduras se le va a empezar a quitar todo tipo de privilegios a la iglesia se le va a empezar a embargar muchísimos de los bienes para la época de Marcorello Soto 1880 en adelante para el 81 en adelante empiezan a quitarle terrenos a la iglesia como el terrenito que tenía la iglesia a la par de la iglesia del Calvario que era el antiguo cementerio ya veremos algunas imágenes al respecto y pues este es el lugar donde muere José Santo Guardiola se convirtió en un tiempo en cuartel ahora actualmente lo han convertido en un museo dedicado al nuevo presidente ahí en esa misma plaza en medio pusieron actualmente una escultura de José Santo Guardiola ahí está en Comayagua la casa en la cual falleció el presidente le dieron muerte bien cerramos este capítulo oscuro de la historia hondureña ¿verdad? un difícil capítulo muy crudo y realidad pero no es el único ¿verdad? ya veremos también la época de dictaduras a la crudeza a la cual se ha llegado también que ahí ya no tiene nada que ver con la iglesia pero claramente hay problemas civiles clavísimos que ocurren posteriormente también ¿alguna pregunta hasta ahora o comentario al respecto? no le digo ok es importante en temas de política no andar mezclando las cosas religiosas la religión solamente podría meterse en temas de política cuando se quiera aludir la parte moral la parte ética que ahí estamos totalmente de acuerdo porque los valores cristianos en función de la ética no son distintos a la ética internacional entonces cuando la iglesia hace un llamado de rectitud moral a los políticos corruptos está bien porque no contraviene ¿verdad? a las leyes internacionales de la ética y la moralidad pero lo que sí no se debe permitir jamás es que haya ese tipo de influencia ¿verdad? sobre todo con estos nuevos ministros que han salido hoy en día que se creen hasta profetas ¿verdad? y que andan dando profecía por un lado profecía por otro y a veces solamente es para andar metiendo miedo en la gente para que apoye el sistema de gobierno eso es lo que no se debe permitir y se debe llamar a la cordura en las iglesias también católicas y evangélicas creo que es importante que como hondureños y como también como cristianos tengamos ese equilibrio ¿verdad? y no nos andemos apasionando demasiado por esos temas porque eso conlleva al fanatismo y el fanatismo ya conlleva a estas desgracias ¿verdad? creo que estamos llamados a la prudencia y a manejar con mucha templanza obviamente el tema de la política sin andar con apasionamientos José María Medina José María Medina ya vieron que Santo Guardiola se religió dos veces ¿verdad? o sea que ya tenemos desde Guardiola un poquito antes incluso presidentes que se han seguido religiando Juan Lindo por ejemplo el tema de la reelección ha sido un tema que no se ha muerto todavía de hecho sigue presente hoy en día el tema de políticos que quieren estarse religiando y quedándose varios periodos en el gobierno José María Medina llegó a quedarse creo que alrededor de cuatro periodos de gobierno algunos de ellos como presidente de facto otras veces como presidente provisional y algunos como presidente constitucional es decir que aprovechaban su capacidad militar para poder hacerse de la política además de que siempre modificaban la constitución para darse esa palmadita en la espalda de siga adelante ¿verdad? que es lo que comúnmente hacen y siguen haciendo hasta el día de hoy de hecho respecto a lo que ha pasado últimamente con el tema de la política ¿verdad? el caso de hay un audio de doña Beatriz Valle donde ella misma se le soltó la lengua y pues dijo un montón de cosas sobre el gobierno de Xiomara con gente de confianza se filtró el audio se hizo viral en TikTok ¿verdad? y pues ahí hay un audio donde ella prácticamente desenmascara todo el plan del gobierno de doña Xiomara y créanme que la asamblea constituyente es uno de los temas que traen obviamente como parte del gobierno ¿para qué? la asamblea constituyente para alcanzar el sistema socialista que quieren alcanzar incluso llamar a la reelección de la presidencia y hacer lo mismo que hizo Chávez que hizo Evo Morales que según intentó hacer por tercera vez Evo Morales pero ya no se lo permitieron lo que hizo Rafael Correa lo que ha hecho Daniel Ortega lo mismo la misma agenda en estos países lo van a implementar acá porque es parte de una historia política que todavía no hemos podido quitarnos de encima no quieren obviamente gobernar para el pueblo sino que quieren gobernarse para sí mismos veamos entonces José María Medina un desastre de inestabilidad para que tengan idea de cómo es la inestabilidad de este momento veamos unas cuantas fechas que nos van a ayudar a entender primero el 17 de febrero de 1856 ¿verdad? se vuelve el quinto presidente constitucional hasta el 11 de febrero de enero perdón de 1862 va a ser asesinado en el cargo José Santo Guardiola luego va a llegar Francisco Montes como provisional después de la muerte de Guardiola cae Montes que va a quedar temporalmente como no va a ser alguien adepto a los intereses de militares como Guardiola digo como como Medina entonces José María Medina va a querer tomar el poder a la fuerza lo va a intentar pero al final siempre se llama elecciones y se elige a otro presidente provisional que es Victoriano Castellanos Cortés que va a estar desde 1862 solo de febrero a diciembre y después cae en ese momento Medina trasladó la capital a Santa Rosa de Copán de Pomayagua a Santa Rosa porque según él había noticias de que el presidente de Guatemala Rafael Carrera quería de alguna manera deshacerse del presidente Victoriano Castellanos entonces se mueven obviamente para Santa Rosa después Victoriano creo que provisionalmente se va para El Salvador y en ese momento donde prácticamente quedan un poquito acéfalos en el poder aunque quedó de repente un delegado por parte del consejo o del congreso de aquel momento Medina aprovecha y esa ayuda Medina aprovechó ese pequeño lapsus de cambio por el movimiento de la capital el acceso de Medina entonces se dio durante el gobierno de Victoriano Castellanos por decreto número 3 del 7 de mayo de 1862 primero este presidente nombra a Honduras como República de Honduras están prácticamente en ese proceso de transición al tema de la república cuando viene José Francisco Montefonseca por asamblea y depósito que digo que Victoriano se fue un tiempo a El Salvador ¿verdad? entonces ponen por depósito de la asamblea legislativa a José Francisco y en este trayecto de poner a un presidente provisional ya como que Medina tenía tanta hambre de poder que básicamente se vuelve presidente de facto ¿verdad? el 26 de junio del año siguiente es decir prácticamente solo un año estaría Francisco Francisco Montes y el siguiente año pues se pone Medina ya como presidente de facto desde junio hasta diciembre de ese año entonces ahí entra José María Medina prácticamente a este escenario de la política hablemos un poquito más de él nació en 60 y Cotepeque en 1826 el asesinato al asesinato de Guardiola ¿verdad? llegó a ser presidente provisional en 1862 ya sabemos que llegó por de facto llegó a ser el sexto presidente constitucional de Honduras una vez que llega de facto reforma la constitución para después ir a elecciones pero ya favorecía prácticamente a sus intereses y al final queda él electo como presidente jugó con la constitución por tanto para hacerse reelegir y utilizó a los hombres de confianza para poder lograr esos fines que es lo que también hizo Juan Orlando o sea que no hemos visto una historia nueva con Juan Orlando hemos visto una agenda típica de los políticos que han jugado corruptamente en este país terminó la construcción de la fortaleza de San Cristóbal que comenzó Juan Lindo en Gracia de la Empira permítame un segundito que hay un audio feedback por ahí vamos a ver si es ángelo bien prosiguiendo un poquito con los detalles del gobierno pues estuvo varios periodos presidenciales provisionalmente llega el 62 se pone de facto en el año 63 luego como sexto presidente en el año 64 luego hasta el 65 luego de eso provisionalmente pasó a ser presidente en 1776 ¿por qué? porque lo van a querer quitar del poder se van a pequeñas batallas civiles y después regresa otra vez provisionalmente al poder en el 76 y al final él va a intentar mantener la paz con la iglesia también a pesar de tanta situación política intenta mantener una diplomacia con la iglesia sobre todo porque claramente se mantenía un poco vivo ¿verdad? aquel problema por la muerte de Guardiola al final logra firmar con la iglesia un concordato un concordato en el cual pues se llegan a ciertos acuerdos que beneficiarían en gran medida la protección de la iglesia también cierta libertad sobre su oficio dentro del territorio tratando de evitar quizá una posible venganza de parte del gobierno entonces vamos a leer un poquito a qué acuerdos llegaron en ese concordato el 21 de abril de 1866 se concluye este concordato de la santa sede con el gobierno de Honduras es un acuerdo internacional de diplomacia se institucionaliza por tanto otra vez a pesar del primer divorcio que hubo ahí de iglesia de estado se vuelve a mantener una relación diplomática entre estos dos poderes primer acuerdo del concordato legitimar la iglesia católica apostólica romana como religión del estado en la república y garantizar su conservación en todos los derechos y prerrogativas en que deben gozar según la ley de Dios y las deposiciones de los sagrados cánones es decir permitir a la iglesia ese culto público segundo facultar a la iglesia para el control de la cultura la moral y las buenas costumbres la enseñanza en las universidades colegios escuelas y demás establecimientos de instrucción y la potestad de establecer cátedras de teología para formar a los futuros sacerdotes derecho catónico que es necesario para tener los tribunales eclesiásticos y todos los ramos de la enseñanza eclesiástica entonces prácticamente es libertad para la educación esto se va a mantener todavía incluso hasta para la época bueno de padres reyes en adelante así que todavía la iglesia está teniendo cierto poder hasta que Francisco Morazán empieza a quitar parte del poder se reafirma la vinculación de la iglesia hondureña con Roma debe haber libre comunicación vamos a ver se cayó en internet vamos a ver bueno por lo menos para despedir ya sonó la alarma en todo caso vamos a esperar que se haga la sesión para dar la despedida vamos a esperar un segundito por ahí creo que a varios se les fue la señal ahorita porque me están escribiendo que a varios se les fue la señal pues qué casualidad que también a mí dónde estar aquí Santa Rosa también vamos a ver si me reconecto al internet no me está aceptando la señal de wifi voy a conectarme al de Realme por lo menos para despedir la sesión ahí yo creo que ahí se va a reconectar se finalizó ánimo bueno voy a despedirlos por lo menos por medio del whatsapp en todo caso ya se cerró la sesión vamos a ver aquí en historia de las cuatro de la tarde hola jóvenes bueno al final se cerró la sesión se fue el internet de aquí de la zona recuerden colocar la asistencia al final en el aula virtual y nos vemos el día de mañana nos vamos a quedar ahí por el concordado de la Santa Cera tengan feliz tarde